bienvenidos a mi canal gracias a todos por suscribirse al canal recuerden sus comentarios y sobre todo su adiós y like hoy nos estamos divirtiendo aquí en el jardín bueno, ahora le toca a esta orquídea miren que belleza, así me la vendieron y ahora que llegó, miren las oras, un poquito amarillas y bueno, la voy a sacar de aquí miren las raizotas que tiene wow la voy a trasplantar aquí, en este cubo corteza de pino corteza de pino corteza de pino, un poquito de salón por ahí y agrega de pino y agrega de pino y luego no le puse nada porque no puse agua No lo llené tanto porque vieron que tiene bastante ruedas Este cubo es especial para estudiar Tiene agujeros a dos lados Tiene un buen hueco No me gusta el musgo para que quede metido entre las raíces Porque la puede podrir en un momento dado Aunque ahora viene verano Si quiero que conserve la humedad se lo puedo poner arriba Pero no en las raíces porque puede podrirse Y ustedes saben que a las orquídeas les gusta adherirse a los palos A los troncos Tiene aquí una orquídea para sostenerlo Aquí a la varita esta Además de, ya veo que tiene muchos teis Déjame se los quito también Porque yo tengo de esas orquídeas que me regaló mi hija Y son más bonitas que mirarlas con estos teis A ver si por lo menos La tenemos menos Un mes aquí Esas colores porque ya no tiene más botón Ya están todos abiertos Y realmente no sé cuánto tiempo tiene de estar abiertos Esa es una guía que le ponen a la varita floral Para que se mantenga así arriba Wow, le pusieron todo Con razón estaba con pedis Estaba empatada Y acá abajo está amarrada con palambrito No creo que necesitaba tanto No sé Ya que yo tengo allá nueva Bueno, ya vi que tenemos esta nueva Es una edad esperanza Ok, no vale Su guía voy a dejarse Nada más quiero ir quitando esto Porque es puro monstruo Y me voy a correr el riesgo de después que se me cubren Cuando las riegue y eso Esto es más que nada que lo ponen Porque como van a estar En vivero, así adentro Que se yo Afuera, no sé Pero ya aquí en la casa Ya mejor es ponerla En palitos de pino Para que se agarre de ahí Esto realmente es peligroso De que se te pudra Me pasó con Con la primera que tuve En el canal Hace un año Se me pudra O creo que es esa que estoy tratando de salvar allá Ya ni me acuerdo Que hasta ahora me ha echado Pasado mala, la verdad Bueno, entonces aquí hay raíces que ven Miren dónde sale Es como si tuviera un corro Esto ya no sirve Está muerto Esto parece que tampoco sirve Está podrido Está podrido Y estas se ven amarillas Como que si no las hubiera sacado rápido Se pudren Porque recuerden que ellas están adheridas a los palos A los troncos en la selva No así No así como las queremos tener Pero bueno Ya aquí ya se las desanerré todas Esta Mira, esta también Está podrida Esta acá está dura No sé No sé No quiere soltarla Déjame ver esta del centro Que se va a dar Está empapadita Así que Ahí va Vamos a ponerla aquí A ver cómo nos va Voy a sacarle un poco Y se lo vuelvo a poner arriba Porque ve No quiero atrascarla Llega hasta ahí Quiero que quede más abajo Entonces vamos a ponerla aquí afuera Así 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 Vamos a ponerla ahí Allá abajo A abajo Así Y entonces No debe quedar así Debe quedar afuera Pero mientras Que la relleno Yo la voy a ir sacando La voy a ir sacando Mira lo que estaba Demasiado De manera Supongo que como ya tiene tiempo Porque ya se ha herido todo Entonces ahora lo que voy a hacer Es arremolarla aquí Es algo que esto ya está Vecino del otro edificio Y hay un ruido En una licuadora Ahí está Aquí el centro No sé qué es Pero qué me voy a silenciarlo Me estoy confiando mucho En mi micrófono Porque mi tono de voz es baja Me tendría que hablar muy alto Y me gusta además Que no me gusta Entonces creo que ahí lo pueden ver ¿Verdad? Sí Ya Ya Aquí un poquito Vamos a combinarle esta unita Aquí No puede quedar enterrada Bueno Igual esto es pino Ay Tiene algo ahí Tiene que como quitarlo Me siento Ya será Ya será como Como tierra No sé No sé No sé Para qué Vamos No sé No sé No sé No sé Vamos a sacarle un poquito más Así 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 que Que quede más afuera Todos los tocitos Ahí Saben que ellas se alimentan Aéreo ¿No? De todo el aire De lo que hay en el aire Esos son aéreas Tengo la intriga de eso Déjame buscar un trato Para no quitarlo Esto pareciera como que si le dio mucho sol aquí O le caía agua ahí Porque esa que tengo allá también tiene una parte negra Como cuando le cae mucha agua a un lado Pero no está mi madre Un poquito Yo le voy a mover Así No sé Como quitarlo Será No le hubiera tenido eso ahí ¿No? Será que en algún momento iba a sacar hoja y se quedó Bueno Sí, parece que sí Vamos a ver cómo nos va con ese orquíder No era necesario hasta allá arriba Voy a buscar otra aquí Espérenme Vamos a verlo ahí Voy a buscar otra aquí ¿Por qué no vas? Ven Ven Las tres con mi hija La vez que vivo viajaron Entonces voy a ponerle una por aquí Como ella no va a dar más flores Ay Lo tengo que amarrar es ahí 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 No quiero No quiero No quiero Ven acá abajo Ahí sí Ya Y la voy a colocar allá Pero antes de ponerla ahí Ustedes ven esas Esas que hay ahí Voy a ponerle Aquí Esta mesa Esta mesa la quiero Sacar ya de aquí Ya no la quiero aquí Aunque me sirve de mucho Mira, es que es lo que digo Estuvo cayéndole agua ahí Y la tengo que poner en esto Para que el agua no se quede ahí empezada Cuando ya estaba muy Y esta es una guía Que tenía Yo creo que la tengo que cambiar Porque mira Está haciendo raíz No sé Y esas cosas que hay por allá Son mierditas de No sé qué Si de una lagartija o qué Este es otro orquíder sin este Pero ya tengo la otra Que espero que Estos son Me han hecho un Landrillo por el sol Se ha puesto así De feo Mira qué lindas Las graneras moradas Y las rosadas Mira qué hermosas Indecisa No, esa no era Era esta Ah, ya le quité la hoja La flor Mira Además me dio Una mancha rosada Bueno Nos vemos en el siguiente video Chao Que Dios me los bendiga Bye No, ya le quité la hoja 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 No, ya le quité la hoja